¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien quiere un abrazo? ¡Ay! ¿Qué hace ese Huggy Wuggy ahí? ¿Quién dejaría ese Huggy Wuggy ahí? Resulta muy sospechoso porque ese Huggy Wuggy es muy lindo para que alguien lo deje ahí ¿Quién dejaría? Bueno, por algo llegaste a mi casa, Huggy Wuggy ¡Ay! ¡Mire ese Huggy Wuggy que encontré afuera de la casa! Alguien lo dejó ahí, estaba solito. ¡Mire qué bonito! ¿Y no viste quién lo dejó? ¡No! Cuando tocaron el timbre yo salí a abrir la puerta y lo primero que me encontré fue a Huggy Wuggy ahí tirado en el piso solo, ¡mira! ¿Y qué tal que este embrujado tenga algo? ¡Ay! ¿Cómo crees eso? ¡Míralo! ¡Es adorable! ¿Cómo crees que este Huggy Wuggy va a estar embrujado o va a ser un Huggy Wuggy maldito? ¡Excel! ¡No! ¡No lo creo! ¡Es hermoso! ¡Pero es de otro color y Huggy Wuggy es azul! ¡Ay! ¡No importa! ¡Esto lo hace más lindo! ¡Me gusta más este gris que el azul! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Tú verás qué haces con él! ¡Pero en realidad el color me resulta muy extraño porque Huggy Wuggy es azul! ¡Me lo llevo! ¡Yo me lo quiero quedar! ¡Lo voy a llevar para mi habitación! ¡Ok! ¡Tú verás! ¡No sé nada! ¡Bueno! ¡Esto va a ser su habitación! ¡Aquí vas a dormir conmigo! ¡Y aquí vas a estar! ¡Espero que estés muy cómodo! ¡Ahorita vuelvo! ¿Alguien quiere un abrazo? ¡Abrázame fuerte! ¡Prometo no morder! ¡Ay! Voy a mostrarle el Huggy Wuggy a Jerónimo ¡Ay! ¿Qué hace Huggy Wuggy ahí si yo lo dejé en la cama? ¡Ay! ¿Qué hace ahí? ¡Yo lo dejé en la cama! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo dejé a Huggy Wuggy en la cama y míralo! ¡Está ahí en el piso! ¿Por qué está en el piso si yo lo dejé en la cama? ¡Ayúdame! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije que el color de ese Huggy Wuggy era muy misterioso! Además, ¿para qué cogiste un objeto que dejaron abandonado en la puerta? ¡Estamos en Halloween! ¡Estamos en Halloween! ¡Entiéndelo! ¡Sí! ¡En este mes suceden muchas cosas horribles! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdame! ¿Qué tal que este muñeco esté poseído? ¿Qué tal que Huggy Wuggy esté embrujado? ¡No! ¡No lo quiero! ¡Si yo lo dejé en la cama! ¡Ayúdame a deshacerme de este muñeco! ¡No, no, no! ¡Me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No quiero ser un muñeco! ¡Ayúdame! ¿Cómo nos deshacemos de él? ¡Él está maldito porque yo lo dejé en la cama y ahora estaba en el piso! ¡Tengo mucho miedo! ¡No puede recibir cosas o recoger objetos que no sabe de dónde viene! ¡Se acaba de desaparecer! ¡Ayúdame, Nadia! ¡Ayúdame! ¡Te abrazaré hasta morir!